¡Miren quién ha venido hoy al jurado, señores! ¡No, no, 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 no! ¡Una de las mujeres más lindas de la Argentina! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señora Paula Chávez! La dejaron sola. Todavía no presenté a ellos, pero está sola. Ángel se corrió dos metros para el costado, Moria dos para allá. ¡Mirá a Ángel cómo la mira! ¿Con carita de no bienvenida o bienvenida? Quédese acá porque la voy a hacer desfilar porque está muy linda. Hay celos del jurado, me parece. Hoy va a puntuar por primera vez aquí Paula Chávez. Ángel, ¿usted la quiere a Paula Chávez? Mucha polémica con la llegada de Paula Chávez. Como todos dicen, no la quiere el jurado. Está en observación. Moria, usted la... Para mí, muy bienvenida. Me parece que tiene que... ¿Cinco años hace que sos conductora? Cinco años. Bueno, cuatro. ¿Cuánto es de conductora? Viendo, observando. Modelo. Sabe de qué se trata y participó. Moria a la banca. Ángel, la tiene en observación. ¿Y usted, Marcelo? Sí, yo creo que hoy va a dar cátedra de jurado porque hace cinco años que lo viene destruyendo. Hace cinco años que habla mal de todos nosotros. Eso lo dice siempre usted, como que este es el show, lo destruye, ¿no? A ver qué podemos aprender de ella, que va a ser seguramente un excelente jurado. ¡Sí, mamón! Y a la señora, ¡qué lujo! ¡Lucía Galón! Acaban de dar el famoso drago que tiene la taza. Miedo. Próbalo, Pauli, decime qué es. Haceme así o así. Arrancó con alcohol, Pauli. No, 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 no. Sí, tengo experiencia. Impresionante. ¡Pero! Va a debutar votando, atención, la señora Paula Chávez. Ahora sí, llega el momento del debut oficial. Primer voto de Paula Chávez. ¿Cómo será? A diferencia de lo que dijo Ángel, a mí al principio me encantó. Todos esos trucos lentos donde es re difícil porque la verdad que sostener a la bailarina es bastante difícil. Me encantó cómo bajó a Lucía ahí rompiendo la pantalla. Me pareció espectacular. Lo vi que fluía, lo vi súper divertido, súper dinámico. La verdad que me pareció una muy buena performance. Me encantó ver a tu trabajo, de verdad. Lo felicito y un placer tenerte acá, Lucía. Gracias, Pauli. Señores, bien, muy bien. Señores, el voto de Paula es un 7. Bien. 7. No, me miro las miradas de todo el jurado, así como que la van a evaluar todo el tiempo, va a tener una evaluación. O sea, Paulo evalúa y ustedes la están evaluando. Todo el tiempo. Miren las caras. Vota Paula y Ángel está así. Terrible. Mori así. La juzgan ellos. Y Paulina así. Es difícil, se está haciendo difícil. Señores, hasta acá llevan 12 puntos. Yo coincido con Paula que me gustó el adayo del comienzo. Primero, porque fue muy difícil la primera vez que él hace un adayo y que él se agarre. ¿Pasó algo? ¿Qué pasa con Paula? Se cayó Paula. Se cayó. Se desmayó. Se bajó el asiento. Le tiraron la silla. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Paula? Se le cayó la silla. Le hizo un cacle. Se le vino, estaba sentada así, veo que desapareció como... Sabotaje. Sí, parecía el enano del mar. En medio de la devolución de Moria. Desapareció Paula de la nada. Mira se ríe, no me lo puede creer. Qué feo, bueno. Perdón, Moria. Pampita le dejó floja la silla. Ella es amiga de la China Suárez. ¿Usted es amiga de la China Suárez? Perfecto. No, más que diferencia de altura, más que amiga de la China Suárez, mi amor. ¿Tequeado? Por favor. Tres almohadones contra nada. Está acalorada. Pauli. Le tiraron la silla, le aflojaron la silla a Paula Chávez. Está pidiendo respuestas. No tomes, no tomes nada, no. Dudosa procedencia. No sé si le pusieron cosas raras a ese trago. Nicolás Palladini, Rocío Guirao Díaz, Rulo. Rulo. Sigma. ¡Buenos días! ¡Hola, Nico! ¡Hola! Rulo, lo que nos has hecho sufrir a todos. Yo te odié en su momento. Lloraba. Me ascribí, me ha hecho llorar. ¿En serio? ¿Por qué? Porque era muy picante con las cosas que hacía. Bueno, el programa sí. Bueno, sí. Yo sé lo difícil que es bailar con tu pareja. Sé lo difícil que es. Pero la verdad que fue una bomba, chicos. ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tomá mate! ¡Mirá al embajador de la nutrición! ¡Viste un diez! ¡Pero muy bien! ¡Paulita! ¡Vamos a dar notas, mi amor! ¡Te voy a excluir! ¡Ah! ¡Ahí empezó el show! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Estás tocando yendo! ¡Estás tremendo esto! ¿Hace calor más que nunca hoy o no? No siempre hace calor acá. Son las luces. Pero se quejó porque dice que vos mandaste a apagar su luz. No apagaste la luz. Te vengaste de que te bajé la silla y no apagaste mi luz. ¿Qué te ha apagado ese panel de allá? Se están boicoteando. ¡Fluencias! Se están boicoteando. Se acomodo, es decir. Es el acomodo de Paulita Chávez. Es la primera dama de este show. ¿Por qué dijiste que estaba incoherente? ¿Te dijo incoherente con el puntaje? No, analízame, analízame. ¿Me habrás mareado con los puntajes? ¿Por qué? La comida la mataste. ¿Esto qué fue medio...? Sí, me encantó a mí. ¿Te das cuenta? Bueno, está bien, ¿no? Parecía el loco ese que baila solo en la fiesta al final de este... Yo veo un todo, no veo a una persona puntual.